Con los ojos rojos por el viento de la moto Eso le dije a ma cuando empecé a fumar porros De nada más arrepiento lo que hago, malo borro Me pongo todo borracho y a esos tontos Bases diferentes con una misma función Que llegue el más indicado para clavar la canción Pocos lo consiguen, muchos muestran la intención Y pocos te cautivan, son raperos del montón Solo veo MCs que riman por rimar Javier Ibarra es único, un icono de trap Hijos de puta, la diferencia es abismal En sus temas distroferos, en los míos bomboflap Suenan violines de una base universal Este menda está en el micro partiendo la instrumental Quien reparte en este mundo lo hace realmente mal Pa' unos maletines llenos y pa' otros na' de na' Sentimiento de culpa para ese concejal Que aceptó ese dinero sin pensar en su ciudad Su familia está contenta pero ninguno sabrá Que el corrupto de la tele es colega de papá Yo sigo tranquilo sin pensar en qué vendrá Pero en mi cabeza sabe que el mañana llegará Hablándolo a un cuaderno solo yo en mi habitación Saco afuera lo que pienso convirtiéndolo en canción Me deshago de esa mierda que me nubla la visión El corrupto pa' la hoguera y el fascista al paredón Son rap de garaje no de calle campeón Vacilando haber dos palos y esa mierda no es hip hop Y hablándolo a un cuaderno de apalaje y altavoz Escribiendo lo que pienso muestro al mundo lo que soy Y hablándolo a un cuaderno de apalaje y altavoz Ellos con sus distraperos y esa mierda no es hip hop Direcciono proyectiles rumbo a su mierda de rap Se acercan como reptiles cuando me escuchan rimar Una base, una cerveza, bombo y caja en el compás Una tarde con colegas que le den a lo demás Plasmando los problemas de esta mierda sociedad Fruto de la falsa izquierda y del partido popular Estoy harto de mentiras que nos digan la verdad Que nos pongan en la cara a quien manda por detrás Vivimos en un mundo donde manda el capital Telecinco sin la ESO da trabajo al personal Yo tengo la solución para todos tus problemas El fascista al paredón y el corrupto para la pena La banda no era un cuaderno de apalaje y altavoz Ellos con sus distraperos y esa mierda no es hip hop Ella es hip hop Ella es hip hop Ella es hip hop Gracias.